Como poderoso gigante él está aquí Jesús el rey, por siempre rey Jesús lo prometió, él está aquí Fluyendo como un río, su espíritu está aquí Fluyendo como un río, su espíritu está aquí Su espíritu de poder y amor Fluyendo como un río, él está aquí Desciende desde el cielo, fuego consumidor Desciende desde el cielo, fuego consumidor Y la maldad se quema ya Porque él es fuego, fuego consumidor Como poderoso gigante él está aquí Como poderoso gigante él está aquí Jesús el rey, por siempre rey Jesús lo prometió, él está aquí Fluyendo como un río, su espíritu está aquí Fluyendo como un río, su espíritu está aquí Su espíritu de poder y amor Fluyendo como un río, él está aquí Desciende desde el cielo, fuego consumidor Desciende desde el cielo, fuego consumidor Y la maldad se quema ya Porque él es fuego, fuego consumidor En el nombre de Jesús La maldad se quema ya Por su sangre de poder Limpiamos hoy este lugar Porque su espíritu santo está Y nos llena hoy de poder Para limpiar todo nuestro ser Él quema la inmundicia Porque su espíritu santo está Y nos llena hoy de poder Y nos llena hoy de poder Para limpiar todo nuestro ser Él quema la inmundicia Quema, 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 quema Quema, 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 quema En el nombre de Jesús La maldad se quema ya Por su sangre de poder Limpiamos hoy este lugar Porque su espíritu santo está Y nos llena hoy de poder Para limpiar todo nuestro ser Él quema la inmundicia Porque su espíritu santo está Y nos llena hoy de poder Para limpiar todo nuestro ser Él quema la inmundicia Quema, 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 quema Quema, 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 quema Gracias por ver el video.